Está escrito en el Talmud, antes, ¿quién era rico? Pregunta el Talmud. Decía, aquella persona que tiene el privilegio de tener un baño cerca de su casa es considerado rico, porque antes no había baños en las casas y había que salir fuera. El hecho de que tuviera un baño cerca de su casa ya le daba estatus de ser rico. ¿Quién es multimillonario? Decía el tiempo del Talmud. Aquella persona que tiene acceso, por ejemplo, al mango, que es una fruta de temporada, durante el resto del año. ¿Por qué? Porque tal vez había otros países en los cuales sí se producía en esta época del año y ahorita no. Pero una persona que tenía muchos recursos podía traer de diferentes ciudades y tener acceso todo el año. Si lo trasladamos hoy en día, prácticamente todos nosotros somos ricos y multimillonarios, nada más que los estándares han cambiado. Pero en la noche de Pesach, todos y cada uno de nosotros nos podemos convertir en reyes, que es el secreto que vamos a ver a través de las leyes de Pesach. Y sin importar nuestra realidad física y nuestra realidad material, que son importantes, pero nos podemos elevar un estatus mucho más allá de cualquier confín y límite material. Y elevarnos un nivel espiritual tan elevado que seremos multimillonarios en el sentido real de la palabra. Y las leyes son la base para eso. No sin antes comenzar que en el judaísmo la noche que más mitzvot o preceptos se pueden cumplir en todo el año es en Pesach. Es la noche que más mitzvot puede cumplir un yehudí a lo transcurso de todo el año. Y eso va de la mano con lo que dijimos. A mayor mitzvot hay mayor luz, es una mayor elevación espiritual. Entonces hoy es nuestra oportunidad de elevarnos a un nivel por encima y más en estas épocas que así lo requieren. Entonces hay que aprovechar y cumplir bien las leyes. En la víspera de Pesach, según todas las opiniones, la persona no debe de comer matzah. Hay quien acostumbra a no comer matzah desde Rosh Hodesh, pero según todos desde víspera de Pesach no se debe comer matzah. ¿Para qué? Para que la persona en la noche, que es la mitzvah tan importante de matzah, llegue a comer matzah con una satisfacción que no ha comido matzah. Y si toda la mañana estuvo comiendo, pues ya no se siente igual. Entonces Ereb, Pesach, sin importar la hora, no se puede comer matzah. Esto incluye únicamente la matzah con la cual se puede cumplir la mitzvah, que es la matzah normal. Más sin embargo, la que se llama como un monte matzah de huevo, que está hecho con jugo de manzana o algunas cuestiones así, ya que con esa matzah no se puede cumplir la mitzvah en la noche, esa matzah sí se puede comer en el transcurso del día. Nosotros que somos Ashkenazim, solamente la podemos comer hasta la hora que se puede comer hametz, que este año es alrededor de las 10.35 de la mañana. Hay que consultar en sus calendarios. Cada quien en su región, en la Ciudad de México, sería a esas horas. Se puede comer matzah, shirah o matzah de huevo hasta esas horas. De ahí en adelante, no. Los sefaradim pueden comerla también en el transcurso del día, pero hay que abstenerse a partir de la décima hora en el calendario. Cada quien tiene que revisar en su calendario. Cuando hablamos de las 10.35, es la última hora o en el calendario que cada quien le puede cambiar. Tercera hora del día que la persona puede comer hametz. Entonces, la persona si va a comer hametz en el día, debe de ser hasta esa hora que come hametz y unos minutos antes debe de parar, quitar por completo y lavarse los dientes para no tener hametz en la boca. De ahí, tiene todavía una hora más. Revisen los calendarios. En la Ciudad de México cambia como hasta las 11.50 más o menos para todo el hametz que todavía tenemos en la posición, ya sea destruirlo, quemarlo o, dependiendo del lugar en el que estén, regalarlo o sacarlo de su propiedad de acuerdo a las maneras y terminar así, empezar ya con la prohibición de hametz. Posteriormente, en el día, como en la tarde antes de Pesach, se traía el Corban Pesach, ya empieza la Kedusha del Yom Tov. Por eso la persona no debe de hacer trabajos que no van 100% enfocados a la preparación de Yom Tov antes. Entonces, en la tarde la persona ya debe de abstenerse, obviamente, de ir a su oficina o de hacer trabajos comerciales y también debe de abstenerse, idealmente, de cortarse el pelo y rasurarse. Por lo cual, una persona debe de rasurarse y cortarse el pelo en la mañana. Si no pudo, en la tarde hay en quien apoyarse para aún así rasurarse, pero lo ideal es programar lo que sea esto antes de Hatsot. También trabajos que no van relacionados con la preparación de Yom Tov, hay que terminarlos antes de Hatsot y en la tarde empieza la Kedusha. Yo siempre digo que la mitzvah más importante empieza en la tarde con dormirse. Es muy importante dormirse antes del Ceder. Nosotros y los niños, yo a mis hijos, siempre les digo que el premio principal es para el que se duerme. ¿Por qué? Porque los niños que toda la tarde y todo el día están jugando, llegan al Ceder un día tan importante y tan elevado y se quedan dormidos. Pero si los niños lograron acostarse, dormir una hora, una hora y media, y también nosotros mismos llegamos con energía, es otro Ceder. Entonces la mitzvah comienza en la tarde con una siesta, descansando y llegando tanto nosotros como nuestros hijos con energía. También es importante que desde la tarde la persona disminuya sus alimentos para que llegue con hambre al Ceder de Pesach. Es una mitzvah, comer matzah de la Torah, como vamos a ver más adelante, por lo cual es muy importante que la persona llegue con hambre, por lo cual en la tarde debe comer algo ligero a mediodía y si tiene algo en la tarde, frutas, verduras, comida sencilla, mas sin embargo ya no debe comer matzah, shirah, según los sefaradim, ni cuestiones de mesonot, según los ashkenazim, aunque se pudieran. Y debe de dejar el estómago para llegar con ganas para comer en el Ceder de Pesach. El Ceder de Pesach comienza cuando oscurece. A veces Shabbat se puede recibir antes, pero Pesach no. Es necesario que el Ceder de Pesach comience con el Kiddush una vez que oscureció, pero es importante mencionar que debe de comenzar inmediatamente. Por lo tanto, la persona debe de dejar toda la mesa ya preparada y puesta desde el día para que recién oscurezca, se inicie el Ceder de inmediato. Eso es para que los niños tengan energía y empiecen temprano y puedan estar listos. Esto obviamente aplica para la primera noche porque se puede preparar desde día. Para la segunda noche que no se puede preparar de un yomtob a otro yomtob, es necesario que la persona se espere hasta que oscurezca para preparar. Pero la primera noche que sí se puede hay que tener todo preparado. La alhaja indica que la vajilla más elegante que debe de tener la persona en el año es su vajilla de Pesach. Porque como dijimos anteriormente, a través de la luz espiritual que vamos a alcanzar, vamos a llegar al estatus de reyes. Entonces tenemos que tener una vajilla digna de reyes. Entonces la vajilla más elegante, aunque la de Shabbat y los de Mishyamim Tobim, debe ser la vajilla especial de Pesach. Obviamente este año si una persona no tiene acceso a sus vajillas, no debe comprometer su salud por una vajilla tan elegante y entrar en tiendas y en 20 lugares. Por lo tanto, obviamente debe de tener acceso a lo que sea más fácil o pedir por internet. Pero la persona que tiene acceso a una vajilla de Pesach, obviamente debe ser su vajilla más elegante y más bonita en el año. Al igual que sus trajes y sus ropas, deben de ser de las más bellas, simbolizando que somos reyes en esta noche tan especial. Entonces dejamos todo preparado desde día en el ceder. Toda la mesa bellamente puesta. Ahorita más que nada que todos los niños están en la casa, pueden ayudar y participar en esta mitzvah de embellecer la mesa, sin volver a la mamá loca. Y después descansar para llegar listos al ceder de Pesach. En la noche en el ceder de Pesach, comenzamos con Kiddush. Y Kiddush lleva una de las cuatro copas. Si alguien se pregunta por qué tomamos cuatro copas en Pesach, la respuesta es porque nuestra liberación fue gradual. Y cada una de esas copas representa un paso en esa liberación gradual. Primero, de ser esclavos, añorábamos y le decíamos a Shem, el simple hecho de que nos quiten el trabajo arduo de esclavos era suficiente para ya estar más tranquilos. Entonces, la primera copa que tomamos representa el pasar de ser esclavos y tener un trabajo forzado a ser personas que ya no tienen tal vez un trabajo forzado. Más sin embargo, seguíamos aún subyugados, o podríamos seguir subyugados a Paró y a toda su gente con impuestos y cuestiones de una supresión aún física y espiritual de cierto tipo. La segunda copa representa la libertad que ya pasamos a una libertad aún dentro de Egipto, pero ya una libertad que ya no estamos subyugados a Paró y a sus autoridades. Ya podíamos ir libres en las calles de hacer prácticamente lo que queríamos. La tercera, representa nuestra salida de Egipto y no nada más ya salir por completo, sino con riquezas y la abundancia de Egipto la sacamos con nosotros. Entonces, representa un paso más aún allá nuestra liberación material. Y finalmente, la cuarta copa representa cuando Hashem nos escogió como su pueblo para ser sus mensajeros en el mundo, para traer el mensaje correcto de Hashem y Baraj al mundo, que es la Torah y sus preceptos. Entonces, son cuatro pasos y cada una de esas cuatro copas, cuando la persona toma el alcohol de ellas, ahorita lo vamos a ver más adelante, nos vamos llevando y proyectando un nivel de liberación más. Y es ahí cuando llegamos para el judaísmo a nuestro estado de riqueza espiritual más alto que sobrepasa cualquier cuestión y alcanzamos el estatus de reyes. Ese es el propósito de esta noche. Entonces, para cumplir esta mitzvah del vino tan importante y ese nivel de espiritual tan elevado, entonces, ¿cómo se debe de cumplir? Idealmente, uno primero que nada, le deben de servir, si se puede, otra persona la copa a él. Si una persona está solo este año por el coronavirus, él mismo obviamente se va a atender. El vino, empezando, idealmente debe ser vino tinto o vino rojo, porque además de ser mejor en calidad, representa varios de los milagros, como el Brit Milá que se hicieron en la noche del Corban Pesach, la sangre del Corban Pesach y algunas de las plagas como la plaga de sangre. Y el vino debe de ser lo que se llama no mebushal o no cocinado, como se llama, requiere cierto cuidado antes de utilizarse ese vino. Entonces, son las cualidades ideales y cuando se puede, también debe ser vino que tiene alcohol, porque el alcohol en cierta medida representa la libertad cuando una persona lo toma. Obviamente, personas que no pueden tomar alcohol o les hace cualquier tipo de daño pueden cumplir sin ningún problema con jugo de uva y no hay ningún problema. La medida que la persona debe de tomar es 80, idealmente debemos de tener una copa hecha a la medida de lo que vamos a tomar para acabárnoslas todas. Y la medida, según la alhajá, son 86 mililitros. Por lo cual, por unas gotas que quedan, idealmente debemos de tener una copa quizá de 90 mililitros más o menos, hecha a la medida para poder cumplir la mitzvá y la debemos de tomar toda por completo. Si la persona no puede tomar toda la copa, puede tomar la mayoría de esta. O sea, si es una copa de 90, 46 mililitros más o menos para cubrirnos un poquito. Es la medida para poder cumplir la mitzvá. Existe una jumbra del jazonish, el que quiere y el que puede, tras dar lo anterior, pero en vez de 86 mililitros, con 150 mililitros. También en este caso, sería ideal tener una copa de 150 mililitros a la medida y tomarse toda o la mitad. Porque hay opiniones que si la copa es muy grande, dicen que se tiene que tomar toda, aunque tenga mucho más de la medida. Entonces, para salir según todas las opiniones, hay que tratar de que la copa sea de la medida exacta un poquito más de lo anterior para cumplir la mitzvá de tratarnos las de tomar toda, los 86 redondeados en 90 mililitros, toda o más de la mitad, y así cumplir la mitzvá de una manera bella en las cuatro copas que vamos a llevar durante el sed. ¿Cómo la debemos de tomar? La debemos de tomar inclinados hacia nuestro lado izquierdo. Inclinado, tanto personas zurdas como personas derechas deben de tomar inclinado para el lado izquierdo. Inclinar no significa ser así, ni hacer así, sin tener que recostarse de cierta manera, ponerse cómodo, si hay alguna silla al lado, un cojín o algo, para que la persona pueda estar cómodo. Y se debe tratar de tomar todo posiblemente de un trago o lo más rápido posible que la persona puede. Según nuestra costumbre Ashkenazim, muchas mujeres no se inclinan. Claro que pueden inclinarse si así lo gustan. Y depende cada quien su costumbre, pero muchos Ashkenazim, las mujeres, no tienen costumbre de inclinarse, los hombres sí. Inclusive, si no se inclinan, es un problema en la alajá que ahí podría llegar a necesitar. En general, si se les olvidó inclinarse, no repiten ni en la primera, ni en la tercera, ni en la cuarta copa, pero en la segunda copa sí tendría que inclinar, repetir otra vez. Y los sefaradim, en más copas, acostumbran a inclinarse. Entonces, según ellos, ¿cómo se llama? Si no, casi en todas tendría que repetir. Por lo cual, hay que ser cuidadosos, de inclinarse es algo fácil. Y así salimos según perfectamente la mitzvah y no nos vemos en dudas o necesidades de repetir en algunas ocasiones. Seguimos avanzando en el ceder, como se llama, de Pesach. Y nos encontramos con varias de las mitzvot, siendo quizá la más importante antes de llegar a la comida, la mitzvah de Magid, que es platicar la salida de Egipto. La pregunta que todos sabemos es, durante el año, siempre tenemos una mitzvah, tanto en la mañana como en la noche, de recordar la salida de Egipto y la cumplimos con el Kriachemá, que en su tercer párrafo habla de la salida de Egipto. Porque es la base de nuestra emuná, es la base de nuestra fe, que Dios es líder en el mundo, puede manipular lo que quiera en este mundo y no somos dejados al destino. Entonces, la base y nuestra creación como pueblo comienza en Pesach. Por eso, todos los días y varias de las mitzvot hacen alusión a la salida de Egipto. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay de especial hoy? Diferencia de todas las noches del año que siempre recordamos la salida de Egipto. Hay varias explicaciones. La más común es que normalmente lo recordamos, ya nada más es un recordatorio, pero en Pesach, en esta ocasión, debemos de profundizar, debemos de llenarnos de las bases, de los milagros tan increíbles y de la filosofía judía que aprendemos en esta noche, debe ser tan profundo y tan vivencial que los demás 364 días del año nada más debe ser un recordatorio de lo que logramos en la noche de Pesach. Entonces, esta noche se llena la pila al 100 con el recordatorio de la historia de Pesach. Debe ser vivencial para uno mismo, para los hijos. No es una noche que debemos de filosofar ni profundizar tanto, sino sentirse acobijados por la mano de Hashem y sentir esa emuná que Hashem dirige nuestras vidas y sobre todo, y lo más importante, como vamos a ver ahorita en la matzah, esa oportunidad de pasar a la libertad. Entonces, debe ser una ocasión tan profunda que durante el año nada más es el recordatorio de lo que gozamos y lo que vivimos en esta noche. No se nos debe olvidar que más o menos hace 2.900 años que salimos de Egipto, ininterrumpidamente, en épocas de abundancia y en épocas más complejas, siempre los padres con los hijos se han sentado a vivir esta mitzvá de Pesach. Entonces, hay que vivirla y así nos conectamos con 2.900 años de nuestra historia. Solo para terminar con la mitzvá de matzah, la matzah es algo increíble porque tiene algo dual. La matzah, por un lado, representa la esclavitud porque es el pan que comíamos estado de allá que no nos daba tiempo de fermentar y el pan que les daban a los esclavos. Por el otro lado, el día de la libertad es el pan que salimos porque no nos dio tiempo de hornear. La misma matzah se puede significar la pobreza y la esclavitud y la misma matzah puede significar la libertad. Eso es lo que hablábamos, todo depende de la óptica personal. Y en Pesach nos liberamos y convertimos esa matzah de esclavitud y no nada más es esclavitud física, sino esclavitud emocional, cada quien en su nivel y la convertimos en esa misma matzah en el pan de nuestra libertad. Este es el secreto. Hoy, en Pesach, nos podemos liberar de todas nuestras cuestiones negativas y elevarnos, llevarnos a un nivel de reyes mucho más profundo. Para cumplir la mitzvá, se cumple la mitzvá de la Torah con la primera comida. Para esto es necesario comer. Hay varias opiniones cuánto se debe de comer. Según la costumbre ashkenazí, se mide por volumen que puede ir desde 19 centímetros cúbicos hasta 50 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la primera matzah que comemos que es obligada de la Torah, idealmente una persona debe de comer 50 centímetros cúbicos de matzah. Según nuestra costumbre, esto más o menos para darles una referencia, se los enseño aquí en el libro cómo se llama. En las matzahs que son cuadradas, es poquito más de dos tercios de una matzah. Es nada más como referencia, más o menos. Y las matzahs redondas, es más o menos el volumen de aquí, que es como el 53% de una matzah redonda, lo necesario para cumplir. Siempre hay que comer un poquito más, porque de esa forma nos aseguramos por las migajas que puedan llegar a caer. Eso es en la primera matzah y así cumplimos la mitzvá de la Torah. Si alguien no puede cumplir, puede disminuir esta medida inclusive a la mitad. Si se le complica, ¿por qué hay en quien apoyarse? Posteriormente, tenemos la mitzvá de Korej, que es el sándwich que hacemos. Como esta es nada más una tradición, basta con cumplir prácticamente con el 30% de la matzah, porque es como es costumbre, nos podemos apoyar en opiniones más pequeñas e inclusive se puede llegar a bajar al 20% si a una persona no le cuesta trabajo. Y esto normalmente equivale a 27 centímetros cúbicos. y por último a Ficoman, que es bueno comer dos casaitín, pero nos podemos apoyar en la medida más pequeña. En matzah redonda sería un poquito el 39% más o menos o el 40%, que esto sería algo más o menos como 35 centímetros cúbicos. Y finalmente para el maror, que es la lechuga, también sigue las mismas medidas, pero como una referencia, esta es una imagen tamaño real, más o menos las lechugas chiquitas que vienen así como hojas pequeñas, son más o menos la foto de abajo, son como 5 lechugas pequeñas de las más o menos de este tamaño, pero obviamente hay que basarse por el volumen y siempre ser un poquito estrictos de más para poder así estar seguros que cumplimos la mitzvá. Según todas las opiniones, como dijimos, es la noche que tiene más mitzvot en el año, ya la vamos a hacer, vamos a hacerla bien y vamos a obtener esa luz y llevarnos el mensaje de esta noche que es pasar de ser esclavos a ser reyes. Todo se puede lograr en una noche y eso es con la evasión espiritual que vamos a ir teniendo en el transcurso, así como las cuatro copas nos van elevando, también las demás mitzvot nos van elevando y que Vesdat Hashem poseemos Pesach y nos liberemos física y espiritualmente este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!